Música Muy bueno amigos como estan? Estamos con un nuevo video para el canal Y hoy empezamos una nueva serie en el Naruto Ultimate Ninja Storm 4 En donde vamos a hacer torneos, si torneos contra CPU Como en otros juegos que mucha gente ha subido anteriormente Tipo de Dragon Ball, lo vamos a hacer acá en Naruto, si Vamos a hacer un torneo de 8 jugadores Es una nueva serie que tengo planeada a subir Y que si todo sale bien la vamos a continuar subiendo Así que espero que la apoye bastante porque me gusta Bien, lo que vamos a hacer chicos Vamos a elegir, bueno, ronda 3 Combate por equipo, número de jugadores 8 En este caso vamos a elegir equipos personalizados Yo en mi caso voy a utilizar al equipo Naruto Si, tiene 3 Naruto Los 3 Naruto son del modo historia, son modeados Ese Naruto aunque ustedes lo vean normal En realidad no, no es Es el Naruto de la batalla final Igualmente se ve invisible pero no Bueno, un error Madera Uchiha con Obito Uchiha Niño con el Sharingan Y Obito Uchiha sabio de las 6 sendas Pero pasa que este no tiene las técnicas que ustedes conocen Tiene otras Así que lo vamos a elegir como segundo Igualmente va a ir aleatorio Así que Tercer equipo Itachi Uchiha con Iruka con la banda de Konoha Y otro personaje más El Itachi S tiene la ropa rota Si, esto ustedes están viendo Los botoncitos de Playstation 4 Porque es mod en Playstation 4 Y nos vamos cambiando Esto se hace fácil En otro video lo voy a enseñar Igualmente tienen que tener un programita Y bueno, los códigos Esto lo voy a enseñar más adelante Bien Equipos A ver Se tiene que elegir normal Porque si elijo otra vez el mismo equipo No funciona, si Tiene mucha gracia Vamos a elegir a Bueno Equipo específico Vamos a elegir a A Pain Con el traje a iniciar la Tansuki A Konan Y a Nagato También con los mismos trajes Vamos a elegir a Haku y Sabusa, si Tobi Y Kabuto En modo sabio Que ahora lo estoy buscando Varios me lo han dicho Los suscriptores Así que Está bien Jisui Uchiha Con Itachi Uchiha La verdad Está bastante bien Bueno Si, ahí como están viendo Itachi Ambu Ahí está Y el último equipo Lo voy a Bueno Esto lo han dicho Varios suscriptores No que lo he dicho yo Esto lo elegí yo Porque bueno Varios suscriptores Lo han dicho Vamos a elegir el último equipo Que es Momoshiki Y Kaguya Si, si, si Ese si Ese lo elegí yo Aleatorio Torneo Bien Vamos a hacer aleatorio Tres veces Vamos a ordenar Aleatorio Uno Uno Dos Tres Perfecto Así queda la tabla Chicos Naruto Jisui Momoshiki Pain Itachi Hitachi Hakuton Y Madara Con el Bueno Con el pechito de Hashidama Ahí quedó lo último Vamos al lío Configurar Jugador de CPU En realidad No, en realidad Bueno Puedo cambiar el equipo Si quiero El jugador uno Igualmente no se puede cambiar Eso está bien Bien Chicos Ya está elegido el equipo Arranquemos el torneo ¿No? Primer combate Vamos a elegir el escenario De Bueno Acá no hay ningún torneo Gracias a que no sea el torneo De ninja Pero bueno Vamos a elegir Para esta batalla El campo No A ver Vamos a elegir La base preliminar Junin En esta batalla Si Las batallas De torneo Este torneo Que Está buenísimo Como están viendo Naruto De modo sabio Con la ropita rota El otro Naruto Que tiene El modo sabio Con El enlace De Kurama Y el Naruto De las seis sendas Pero este No sé Tiene algo raro Encima También Pero Parece el original Pero en realidad No lo es Bien Vamos al lío Vamos al lío Vamos al lío Ahí está Todo más flaco Bueno Primera ronda Y vamos ya Ganando por mucho La verdad Muy bien La CPU De este juego Está bien En difícil No es que esté tan mal Pero bueno Muerto Muerto Bueno Boom Bueno Y soy Es como Es como el mejor Que lo utilizan Todos en combate Online Pero en realidad Es que es Es débil Hay que admitirlo No es tan fuerte Como Naruto Hay que Itachi Bueno Te puedo creer Que sí Pero Tampoco Exageremos Tanto Bueno Uff Ya está Cayó rendido Igualmente es un día De ronda Así que La segunda ronda Y si ganamos Ganamos Ya está Dale La verdad El Itachi Este Como que está Bastante Superpower Pero la verdad Es que no No está tan Superpower La verdad Incluso la dificultad Está en Superdifícil Y la CPU Parece que me estuviera No sé Tomando el pelo Yo quiero que juegue bien Ole 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 La verdad Me la comí La verdad Me la comí No sé Qué pasó Acá Me la comí No sé Qué falso Es esto Pero la verdad Es que Me la recontra Comí Uff Eso Bolió Bueno Para terminar Es mi turno Así que Está Bueno No sé Qué acabó De pasar Acá La verdad No sé La primera vez Que veo Este definitivo Así Pero bueno No sé Parecía una mezcla Entre el modo sabio Lo sé Que es Naruto La verdad No sé Qué acabé De ver Pero Pero bueno Primera ronda Completada Y ahí están Los tres Naruto Chicos Yo la verdad Es que esto Es una combinación Ultra Secreta La verdad Eo que es el mejor Equipo Tres clones De sombras Naruto Pero con diferentes Transformaciones Yo digo La verdad Que está Excelente Bien Vamos a ver Segunda ronda Que es la semifinal A ver Qué onda Momoshiki Uh Bueno Me tocó Un buen rival La verdad Vamos a ver Si Naruto Puede en esta batalla Haku Y quedó Madara A ver Quién ganó Tobi Uh Pobre Madara La verdad Quería hacer Una batalla buena Pero Pero no Perdió Madara Y quedó Tobi Ahí con Un gabuto Bien No quedó Mal la lista Vamos a ver Ahora Siguiente ronda Aunque se quedó Ahí está Ahí está Yo creía que Que se iba a quedar Pilladito Porque bueno Esto Esto es ilegal No es ilegal Los Perdón Naruto Contra Momoshiki Ahora Error Amigo Error Amigo Ya empezamos Mal Bueno Kurama Mordelo Ya está Ahí está Yo quiero terminar Con ese definitivo Que la verdad Estuvo picante Ups No sabés ver nada Me la comí No sé cómo La verdad Había puesto guardia Y me agarró Justo de atrás No sé qué mierda Pasó Pero bueno Bueno No 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 Se me acabó De pasar Otra vez No te lo puedo creer Esta CPU Se convirtió En una CPU Spammer De definitivo La verdad Ya van Ya van dos Definitivos Seguidos Que vergüenza La CPU También Pero creo que es mi turno Así que vamos León Golpe Golpe Y bueno Y bueno Tres Naruto En definitivo La verdad Es que Esto No sé Qué acabo De pasar Ahora Ahora creo que va a volar Opa No estuvo mal No estuvo mal Vamos a despertar Ya que estamos Uff Buah Pero igualmente Ya quedó Un mal herido Y la tenemos Casi ganada Técnicamente Al menos Que se ponga Bravo Ya quiere TES Definitivo Seguido La CPU Esa Me parece Que está Campeando No me imagino Cuando hay un jugador Real Que hay muchos Que son muy ratitas Jugando La verdad Ya la CPU Te spamea Definitivo Lo siento Kinshiki Pero Hasta acá Llegaste Bueno Vamos a la tercera Ronda Última Y final Del primer Torneo En Naruto De Medi Yashor 4 La verdad Estuvo picante Este Team Naruto O Team No sé Minato Naruto Naruto No sé O Kuyina Naruto No sé Cómo puedo explicar Este torneo Este ataque Porque el definitivo Parece que tuviera Eso Quien gana Ganó Haku Bien Los desteados De la nieve La verdad A ver A ver Ganaré Este torneo Perderé Llegaré Al final Y perderé Nadie sabe Vamos a ver Acá son 3 Naruto En realidad Puedes Inclusir Naruto Y Minato Pero no Son 3 Naruto Y el definitivo Está más abudeado Que yo La verdad Para no continuar Con mi finito Prefiero Buena esta Pero te la comiste Hermano Ahí está Hermoso Upa Está media 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 La partida La verdad Está bastante Justa Por lo que estoy viendo Pero Creo que también Le llega La suerte La verdad Vamos Upa Lanza Mucho Definitivo La verdad Mucho ataque Esta está Más spammer Que la anterior La primera ronda Creo que estuvo Mejor Pero Vamos Igualado La verdad Epa 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 ¿A dónde le está dando? Epa Comete el definitivo Ya está No Casi Casi Está Casi Vamos Epa Eso dolió La verdad Les digo Les digo Que eso dolió Upa No No creo No creo No creo Poder Sobrevivir Ah no No Si 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 La verdad Que Si Aguanté Aguanté Vamos A ver si puedo Opa Bueno Primera ronda Completada Y ganó La CPU Pero 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 Por nada Bien Completamos La Primera ronda Vamos Empatado CPU Y CPU La verdad No No Bien Bien Otra vez se comió el definitivo Perfecto Si la CPU quiere que sea spammer Me pongo a modo de spammer La verdad Vamos Vamos al lío Vamos al lío Vamos a ver Esto se gana Chicos Se gana Pero se gana En serio Bueno 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 Calmate Sausa No puede ser No puede ser Ahora es mi turno Eso me gusta Eso me gusta Muy bien Muy bien Muy bien Epa Y bueno Gracias por ver el video La reta de review Va a volver en septiembre Y probablemente con esta serie Sábado y domingo Así que Tenemos dos series nuevas en el canal Tenemos más cosas nuevas Vamos a seguir trayendo contenido Aunque YouTube me esté jugando Una mala pasada últimamente Y les digo en serio Que YouTube va mal Va muy mal Y no estoy comiando Los YouTubers pequeños Necesitamos ya un cambio Con esta plataforma Porque está cada vez peor No son suscriptores No son las visitas Sin razón alguna Así que No puedo comentar nada Al respecto Porque la verdad Es lo que está pasando Así que bueno Para seguir creciendo Y llegando a 100.000 Vamos a hacer esta serie Así que están buenas Y la verdad Hemos votado con suscriptores Hemos votado con gente Y la verdad Han aceptado Que grabe esto Y estoy bastante Bastante agradecido Que hayan aceptado Porque la verdad Hay gente que le gusta a Naruto Suscriptores del canal Que le gusta Y quiere que suba esto Perfecto Lo subo No hay problema Juguemos Pasemos bien Igualmente no puedo grabar Combates online Porque les digo la verdad Que son muy ratas jugando Y si me pongo a jugar Para perder Contra alguien Que se pone a lanzar 20 definitivo Y grabando a YouTube No sirve La verdad Porque a ver Jugadores que juegan mal Es como perder el tiempo No que quiera ser malo Si no que no valía torneo Con suscriptores Pero no Porque los suscriptores Son spammer La mayoría Son jugadores malos Jugando Y hay que aceptarlo Cuando uno es malo Y no lo hace Pero bueno Así es Nos vemos en el siguiente torneo El segundo torneo La semana que viene Con nuevos personajes Con nuevos juegos Con la mierda Que se nos alzima Porque la verdad Que vamos a caer Nuevos equipos Así que nos vemos Próximo torneo Hasta el próximo Denle like Compártanlo Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau